Chinanga, Chinanga Chinanga, Chinanga Chinanga Es una tinanga y es de la china, que cosa divina y mi linda chinanga Chinanga de la china, linda chinanga, que no diera yo pa' volver a verte Chinaguita linda, aparece que sin ti mi alma desfallece Chinanga de la china, linda chinanga, que no diera yo pa' volver a verte Si solo tú me das alegría, pero hoy me quieres, mañana me olvidas Chinanga de la china, linda chinanga, que no diera yo pa' volver a verte A primera vista me enamoré, y si no la encuentro seguro moriré Se armó la rumba en México Chinanga de la china, linda chinanga, que no diera yo pa' volver a verte Quisiera verte, quisiera verte, quisiera verte y luego en mis brazos tenerte Chinanga de la china, linda chinanga, que no diera yo pa' volver a verte Concelo a mi desvelo, tú lo tienes y es por eso que te espero Música Mírala y viene Nace el sol por el oriente Mírala y viene Y ya mi alma iluminaba Mírala y viene Lo mucho, lo mucho, lo mucho que te adoraba Mírala y viene Dios lo sabe solamente Mírala y viene Música 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 Música